¡Ey! Muy buenas a todos chicos, vamos a continuar con Man of Medan, que ya habéis visto en el capítulo anterior que bajaron ahí al avión ese, ¿vale? Cogieron alguna cosilla, la liaron un poquillo en parda, estos dos, pero bueno. Ponrad no iba a traer más cerveza después de ayudar a Fliss. A lo mejor decidió beber un poco y se emborrachó. Y como estaba borracho, se olvidó de traerlas y siguió bebiendo hasta acabárselas. Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómeno. Sí, llevo años estudiando. Voy a ir a buscarlo. Oh, y encontramos una bala incrustada. La dejé abajo si quieres verla. Es verdad que cogió la bala. A ver estos dos porque le ha rechazo en el matrimonio, le deja que no. ¿Por qué has dicho que no? ¡Bum! A ver, era lo correcto. Vamos a tirar por aquí. Creía que era lo que había que hacer. No lo entiendo. Pensaba que todo iba genial. Uy, vamos a decir esta. A ver, a ver, a ver. Quizá no he llegado a ser totalmente sincera contigo sobre lo que siento. ¿Qué nos pasa? No sé. ¿Qué? Eh, a ver, esta. Empatía hablando sincera. Me imagino que esto no es fácil para ti, pero quizá deberíamos ser honestos el uno con el otro. Uy, 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 uy. Yo siempre he sido honesto. ¿Qué me ocultas? ¿Te has puesto los cuernos, tía? Eh, venga, venga. Yo quiero saber qué ha pasado. Alex, yo quería decir que sí, de verdad, pero es que no es algo tan sencillo. ¿Qué coño? Ya lo hablaremos al volver. Vale, la haría un poco, eh. Oye, ¿has visto a Conrad o a Fliss? Eh, estaba... Distraído. A por ellos. Vale. ¿Cómo que distraído? Estabas aquí escuchando lo que... ¡Dios! ¡Que esto no lo había visto yo en el otro! Vale, que esto no lo había visto yo. Eh, hola. Ay, Dios, de la otra vez nos habían liado. Madre mía. Poco han tardado, macho. ¡Qué bueno, tío! Madre mía. Vale, ahora que estamos todos, echemos un vistazo a la libreta del piloto. Quizá nos diga qué hacía el avión ahí fuera. ¿Dónde está? En tu maleta. Iré por ella. Otra vez para abajo, tío. ¿No lo podéis haber cogido antes? Bueno, claro, se estaban liando estos dos. No sé qué es esto. Ah, la cámara. Con las fotos que se habían hecho. Hola, no puedo hacer nada. Ah, vale. Digo, ¿qué pasa aquí, tío? Oye, ese geto madaleno, la rubia, no lo tenía en el otro, ¿eh? Salía mucho peor. Lo de los botes. Vale, lo de la marina, no sé qué. El esqueleto, qué majo. Vale, está diciendo la otra lo que ha pasado. Yo no diré nada. Así que... Mañana volvemos. Mañana volvemos, dice. A ver qué puedo encontrar aquí que no hayan visto... ¡Ay, la bala! Vale. Dios, ¿cómo suena el bote con los cascos, tío? El cuadro de antes... Vale. Es la hora de la barbacoa. ¿Tienes la libreta? Oh, no. Aún no. Me he visto. Estaba por aquí investigando, tío. Vale. Vamos. Seguro que me he dejado cosas. ¿Podemos hablar de lo que ha pasado? Ahora, qué pesado, tío. Que no quiero hablar contigo. La tengo. CanSiro de la vida. Oye, lo de Kornath y la Flitz está ahí metido como a saco paco que no tiene nada que ver todavía, de verdad. Qué ganas de liar ahí la historia. No pega ni con cola, tío. No voy a oponer resistencia. Bueno, chicos. Mirad esto. Tesoro, manchú. Buscamos un tesoro en el fondo del mar. ¿En serio era oro, tío? Lo de la barca, no me acuerdo. ¿Coordenadas? Sí que son coordenadas. Tal vez sea el destino del avión. ¿Podríamos llegar allí mañana? Se llega en un par de horas, si el tiempo acompaña. Vaya. ¿Y había algo más? Había un plan de vuelo a bordo que indicaba que el avión era de rescate. Sí. Tras la guerra, convirtieron los bombarderos en aviones de rescate. Y luego lo debieron derribar porque estaba lleno de agujeros de bala. Encontré una alojada en el fuselaje. Y también de botes salvavidas debieron derribarlo antes de soltar todos los botes. Solo faltaba aún. Imprudentes. Todos. ¿Perdona? Os dije que lo dejarais todo como estaba. Vamos, ya hemos hablado de esto. No me refiero a la ley. Eh, fueron respetuosos. No, hicisteis lo que os dio la gana. Cogisteis demasiado fuera lo que fuera. Eh, había dicho que iba a ser malota, ¿no? Venga, va. Oh, vamos. Nadie sabe que hemos estado aquí. Y no creo que los fantasmas hablen. Todos los yanquis sois iguales. No respetáis las tradiciones de nadie. Sí. Para empezar, no debisteis haber bajado al avión. Dame al fario. Creéis que podéis saquear lo que queráis y que da igual, pero todo lo que sacas de ahí tiene una esencia. Es como invitar a un fantasma a tu casa. Allá vamos. Bueno, la otra. Nunca lo había pensado así. Es que tampoco piensas demasiado. No habrá oído historias de fantasmas tan guays. No son historias de fantasmas guays. No son para divertirse. Aquí se ahoga gente. Debéis respetar su lugar de descanso. Desde luego. Bueno. Una historia de terror. La que se está liando, tío. Sí, escuché una historia. Pasó justo aquí. Adelante. Nos vendrá bien pasar miedo. Venga, sí, sí, sí. Yo quiero oírla, tío. Oigámosla. Seguro que cuentas una buena historia. Es un poco retorcida. Danos pesadillas. Vale. A ver. Empecemos. Esta historia es real. Y pasó aquí cerca. En un viejo faro. Típico. Espera. ¿Que es real? ¿Dónde la oíste? Si de verdad queréis saberlo, la copié de las páginas putrefactas de una vieja y terrorífica revista de avión que estaba leyendo de camino aquí. El faro estaba sobre un atolón. Aislado del resto del mundo. Una luz solitaria en la noche. Refugio de marineros. El farero solía oír las olas golpeando la costa rocosa. Una mañana nublada se encuentra una mujer cubierta de sangre tambaleándose en la playa. Socorre a la mujer que cae sobre sus brazos llorando. Mientras la lleva corriendo al faro. Le pregunta de dónde es. No pierde el tiempo. ¿Qué lista? Cárate la boca, tío. Vivo aquí, en el faro. Mis padres están ahora arriba. Por supuesto, el farero dice que no. Que lleva años viviendo solo. La mujer se pone histérica e insiste en su historia. Vale. Por lo que suben al faro y arriba encuentran a una mujer y un hombre brutalmente asesinados con un hacha. Siempre un hacha. Como si la gente la siguiera usando. Vale, bien. Entonces era un gancho para carne. Los trincharon con un gancho y los colgaron de las vigas. ¡Oh, qué pasó! Espera, ¿has cambiado el arma homicida? Creía que la historia era real. Un montón de sangre. Una carnicería. ¿Quién lo hizo? Vale. Así que... ¿Quién lo hizo? La mujer que todavía está histérica dice que fue su marido y que sigue aquí en el armario. Bueno. Sí. ¡Que salga del armario! Así que el farero se acerca al armario. Abre la puerta y... Sí. Hay un hombre. Pero se ha sacado las tripas con el gancho. Horrorizado. Se acerca para ver la cara del hombre en la oscuridad. Más cerca. Más. Y descubre su propio rostro. Los ojos se salen de sus órbitas y gritan. ¡Ah! No me ha asustado, ¿eh? Madre mía. No daba miedo, tío. Dice bueno y luego dice eres una mierda. No, que se ha inventado. Es un protocolo regulador e institucional ordinario de la subdivisión 1099. Ajá. ¿Dónde lo has leído? Internet. Así que has encontrado una web que dice que bebas en cualquier contexto. Sigo órdenes, señora. Me gusta esta página. Alto y claro. Y... Me voy. Y el otro dice yo me piro. Venga, va. Que viene lo interesante. Después de esta mierda historia que han contado. Madre mía. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, bueno, bueno Los botones que se me da como el culo A mi esto, verás Eh, tío, si lo había parado Bueno Ahora me haría falta el cuchillito que se me ha roto antes Quizás Ay, Conrad La que has liado, tío Antes La que has liado Es el de antes, claro Eh, a ver Esta mismo A ver Vale, te acabas de depilar el bigote, tía Quitársela a los demás, ¿no? Estamos dos igual, tío Venga, vamos a quitársela también Teníamos que haber hablado Que a lo mejor vienen corriendo Venga, va Es que ya no sé qué hice la otra vez, tío Vamos a ver que sale y ya está Vale, falta el hermano pequeño, eh ¿No ves? Nos tenía que haber desatado antes, a lo mejor Esta tiene sangre Eh, eh ¡Para! ¡No! ¡Plea! Casi libres Esta tía se quita, tío Tengo buenas y malas noticias ¿Malas? Esto no puede ir a peor Las malas son que tal vez sean Los pescadores a los que cabré antes Oh, joder, Conrad Genial Obviamente ¿Las buenas? Ah, los he reconocido ¿Esas son buenas noticias? ¿Y qué preguntaríais por ellas primero? Eres un idiota Dios ¿Eh? Alex ¿Qué es lo que van a hacer a los? No quiero ni saberlo Que quiero salir de aquí Estamos en peligro Está cagado, tío Vamos a desatarle Venga Joder, la tía lo tiene mejor, ¿no? No Cabrón Ya volveré a por ti ¡Caño! Nadie sabe que estáis aquí, señorita Solo estamos nosotros Vamos a aprovecharlo bien Vete a la mierda, hijo de la gran puta Ya la has oído No, no are de la tierra ¡Ya! ¡Ah! ¡ military de la awakens! ¡Gracias! ¡oh! ¡ lah! No digo nada, no digo nada No digo nada, a ver que pasa Vale, no me acuerdo Que hice la otra vez, o sea Esto está saliendo como está saliendo en estos momentos No está planeando nada Otra vez para adentro, venga ¿Y si le digo esto, tío? ¡Suelta! ¡Déjame! Ahí está el hermano aquí escondido Vale, vale, vale Ostras, estás con la pizza aquí de cortarse la uña Venga, va Se lo ha buscado, tío Se lo ha buscado él solito Bueno, he visto que se ha desatado, tío No creo que le peguen No han pegado a Fliss Parece que Fliss se lleva demasiado bien con ellos ¿Qué? ¿Has visto a mi hermano? Sí Está escondido, está bien Vale Mira el tío, tiene una camiseta de Salem Que puede ser como un guiño al siguiente Que no te vean las manos Cuando rescatemos a Julia Podemos pillarlos por sorpresa Vale Vienen Pesaos, tío Palante y para atrás, palante y para atrás Hacer algo Ey, estaba el tío de la corbata ahí Míralo Qué bueno ¿Eh? Ah Para un rescate Se queda la tijera Vale Solo nos queda esperar A ver qué quieren hacer con nosotros Pues chica, no es tan difícil, ¿eh? Ostras, lo del trueno este, tío Seis Siete Ocho Diez segundos Ocho Ocho segundos Está a ocho millas Vinieron en bote Podemos usarlo Sí Es una lancha El jefe Tiene un arma Al menos uno podrá pedir ayuda en Su bote A ver, la otra vez Creo que Eh Me fui en el bote Yo quiero hacer algo diferente Vamos a hacer esto, tío La otra vez me fui en el bote, ¿eh? Hay que acabar con ellos La otra vez me fui en el bote Se defendrán, pero si nos hacemos con el arma Tendrán que rendirse Siete segundos Saldré por la ventana Pero antes romperé estas cosas Mucho ruido Lo irán Nos cubrirá la tormenta Buena idea Saldré por la ventana Iré por el costado Y les atacaré desde ahí Atacaremos desde el otro lado No nos dejes tirados Vale Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡No! ¿Qué estás pensando? ¿Qué cojones? Había dicho siete, tío ¡Ey! Creo que había un trofeo ahí De que si le das bien Te dan un trofeo Madre mía Bueno, 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 bueno La que estoy liando, tío La Fliss lo ve, ¿no? Ay, 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 ay Ay, 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 ay La Fliss lo ve La está distrayendo Atacar, atacar Venga Que es que la otra vez Lo hice, tío ¡Wow! Vamos Lo he hecho un poco mal Lo he hecho un poco mal Lo va a matar, tío Ya Nada Mejor era lo de escapar Como la otra vez, tío A este se lo carga Ah, pensé que se lo cargaban, tío La otra vez Escapé del bote Digo, voy a probar algo diferente A ver qué pasa Pero nada Ha sido una chufla, tío Yo pensé que podían con ellos O algo Escapé del bote ¿Verdad? 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 Arrêtez, bande de cons C'est mon bateau Stop ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Olson, ven aquí. ¿Quién de vosotros me va hablar sobre éste? Este oro mancho. Al menos les han dejado vestirse. Venga, voy a seguir un poquito más que llevo 22 minutos o así. Tiene que aparecer el hermano, tío. Eh, Conrad. No pudiste hacer más. Vale. ¡Cállate la puta boca! Esta está sangrando, tío. Vamos a decir esta, tío. Ah, ahórrate las gilipolleces de mafioso. Me parece que no eres consciente de la gravedad de vuestra situación, hermana. Voy a decirlo. Puede que Fliss esté en el ajo. Es que todos navegan en las mismas aguas. Es la capitana y apenas la han tocado. Seguro que les habló del oro mancho. Están compinchados. ¿Qué? Pues yo no tenía ni idea. Al final, ¿no? ¡Hostia! Vamos a cabrearla. Ja, ja. ¿Se te ha ido la cabeza? ¿Y esa sarta de estupideces? ¿Cómo te atreves? Solo eres un puto niño rico. Estáis juntos en esto. Es una trampa. Y nos has engañado. ¡Eh, chapullo! ¡Cierra el pico! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estáos quietos! ¡Casi el barco, tío! ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¡Eh! ¡Déjala en paz! Averigua cuánto durará la tormenta. Sin delgázarlo. Sin delgazadura. Habrá consecuencias. Vale. Duke of Milan, pronóstico del tiempo. Cambio. Recibido, Duke. Va todo bien. Cambio. ¡Eh! ¡Wow! Me encantaría pedir ayuda, pero no por si la lío todavía. Claro, no. Solo queremos solicitar información acerca de la tormenta. Las cosas se han complicado por aquí. Cambio. Se acerca una tormenta desde el este. Os dará de pleno o pasará por vuestras coordenadas en una hora. ¿Suenas nerviosa, Duke? Decidnos si necesitáis ayuda. No es nada común que te asuste el clima. Eh... ¡Ostras! Y si no digo nada... A ver qué pasa si no digo nada. Vamos a decir esta. Venga. ¡Venga! 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 No he dicho nada, eh. Voy a haber pedido ayuda, la verdad. Para ver qué pasaba. ¡Uy! ¡Que me voy a... ¡No! Dios. He fallado ya el triángulo. No lo he visto venir, tío. Todo saldrá mejor si nos ayudamos, ¿lo entiendes? ¿Verdad? Me ha salvado el tío, eh. Me vas a quedar sin barco, tía. ¡Uy! ¡No, tío! ¡No eres sí! ¡Suéltalo todo! La lancha no, colega. A ver, ayudamos a estos, ¿no? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí que me he perdido? Pero cállate, tía, que te van a huir. De la litera. A ver, no sé qué decir, tío. Vamos a decir esta. No digáis nada. Podría ser nuestra escapatoria. Que Brad siga escondido. Está mejor abajo que con estos pirados. Oh, sí, genial. Podría morir allí abajo. Brad ya es mayorcito. Estará bien. Y para nosotros es mejor si no se mueve de allí. Bueno, 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 bueno. Tío, te estás metiendo en toda la... ¡Ey, el barco! Tra, 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 tra. ¡No! 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 Todos siguen vivos Las cosas podrían haber sido distintas O sea, que aquí podría haber muerto alguien ya, tío Amigo Vale, 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 vale Pues tengo ganas, entonces voy a rejugarlo A ver, ayúdame Ayúdame, amigo A ver Venga, vamos a decir que sí Es que ya no me acuerdo que dije la otra vez Creo que es perdible por un trofeo, eh El príncipe de Marruecos saca un papel de la cavidad de una calavera y lee No todo lo que reluce es oro Como habrás oído decir con frecuencia En fin, ahora que hemos llegado a un punto bastante peligroso Imagino que será mejor volver a la historia Pero hay un problema Puede que no todo sea como parece No tendría que haber dicho nada Para las pistas que me estás dando Es más que obvio, tío O sea, tampoco te estás esmerando en ayudarme Vaya mierda de pistas Si no se lo digo nada Bueno, a ver Lo voy a cortar aquí Porque más o menos acaba como el episodio ¿Vale? Ya vamos a adentrarnos en el marco misterioso A ver qué quieren estos piratillos Aunque bueno, estaba clarísimo que Lo que buscaban era dinero, ¿no? Pretendían pedir un rescate Porque han preguntado por los padres Como son medio ricos Han dicho, bueno, pues vamos a secuestrar a los niños A ver cuánto nos dan y ya Pero han visto, ¿no? Del tesoro que hay aquí en el barco este Pues ya tenemos aquí el tesoro maldito Así que ya vamos a ver en el próximo episodio Lo que pasa cuando nos adentremos aquí Así que nada más por el momento, chicos Que espero, perdón, que os haya gustado Un like por ello Comentáis todo lo que queráis Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!